Nace de a poco la luz de un día que aún no se ve y es necesario que empieces a actuar sembrando semillas de fe Todo lo que quedó atrás y todo lo que vendrá reclama que ocupes un nuevo lugar La tierra espera que siembres semillas de fe El día comienza a crecer, llegó el tiempo de trabajar Si entregas tu vida en las manos del Dios que te ama Nada te hará fracasar y nada te detendrá pues Dios sembrará en vos semillas de libertad Mañana puede surgir un mundo nuevo y mejor Si extiendes tus brazos y vas más allá Sembrando semillas de amor Crecé ante la adversidad, crecé a pesar del dolor Deja que Dios haga crecer la pasión De cambiar el mundo sembrando semillas de acción El día comienza a crecer, llegó el tiempo de trabajar Si entregas tu vida en las manos del Dios que te ama Nada te hará fracasar y nada te detendrá Pues Dios sembrará en vos semillas de libertad ¡Gracias! 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 El día comienza a crecer, llegó el tiempo de trabajar Si entregas tu vida en las manos de Dios que te ama Nada te hará fracasar y nada te detendrá Pues Dios sembrará en vos semillas de libertad Pues Dios sembrará en vos semillas de libertad